¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme. Mi nombre es Jerry. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Cuphead. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre un like. Y el que te suscribas te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Hey, ¿tenía en español? ¡Wow! Eso sí no me lo sabía. Y tenía en español de España y de Latinoamérica. Y se dirá hace una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero, en el que vivían los dos hermanos llamados Cuphead y Mugman. Llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las advertencias del anciano Tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo. Allí Cuphead y Mugman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados. ¡Por todas las cafeteras! exclamó el rey dados, el ruin director del casino. ¡Estos muchachos no van a perder nunca! ¡Qué buena racha! carcajeó un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabiertos. Era el mismo diablo, el propietario del casino. ¿Qué os parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. ¡Ganad una tirada más y todo el botín de mi casino será vuestro! ¡Cuphead! aseveró el diablo. No obstante, si perdéis, me quedaré con vuestras almas. ¡Cuphead! Estaba ya ahí. Vean, el Mugman está todo asustado y todo nervioso. El otro está ya como encantado con el dinero. Cuphead, cegado por el dinero fácil, asintió y agarró los dados para lanzarlos. ¡Madre mía! ¡Cuphead no! gritó Mugman. Consciente del peligro, pero ya era demasiado tarde. ¡Ojos de serpiente! Rió el diablo dando patadas al suelo. ¡Habéis perdido! Los hermanos temblaron de miedo y mientras se cernía sobre ellos... Ah, mientras se cernía sobre ellos. Bueno, hablemos de esas almas. Los hermanos suplicaron por su vida. ¿Tiene que haber alguna otra forma de compensarle? Murmuro Mugman. Sí, por favor, señor, añadió Cuphead. Mmm, podría ser. Sí, respondió el diablo mientras extraía un pergamino. Tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga. Os perdonaré si me traéis sus almas. Par de tazas. ¡Venga, en marcha! Gritó el diablo, echándolos a patadas sin ningún tipo de compasión. Tenéis hasta mañana a medianoche para capturar todas esas almas. Si no lo hacéis, me quedaré con las vuestras. Cuphead y Mugman estaban terriblemente asustados y huyeron tan rápido como pudieron. Vamos, Mugman, jadeó Cuphead. Tenemos que encontrar al anciano Tetera. Él sabrá qué hacer. Me recuerdo los controles de este juego. Me recuerdo haberlos cambiado la vez pasada cuando empecé a probar el juego. Dice, vaya. Vaya lío en el que os habéis metido, muchachos. Sé que no queréis ser unos peones del diablo. Pero si os negáis, no quiero ni imaginar. Arme vuestro destino. Por ahora, no os queda otra que seguirle a la corriente. Conseguid los contratos. Y más vale que os preparéis para hacer cosas desagradables. Vuestros amigos deudores no serán precisamente muy amistosos cuando les plantéis la cara. Plantéis cara. De hecho, lo más probable es que se transformen en bestias terribles. Tomad esta poción para que no os den una tunda. Os otorgará unas habilidades mágicas asombrosas. Y ahora, id a mi escritorio y usad el tintero místico. Preparaos bien. Que os esperan un buen porrón de combates. Bien. ¿Saben qué? Si vamos al tutorial porque no me recuerdo los... ...mun momentos. ¿Me recuerdo agacharse? Ok. Qué suave. Me fascina el arte de este juego. Qué increíble. ¿R2? Ah, ok. Está bien. Me recuerdo en la... Hubo un... Esto es para no moverme. Ok. Hubo... Hubo un... No sé qué compañía era. Era una compañía de renombre. O es como un parry este. Ajá. Una compañía de renombre. Eh... Un... Que estaba haciendo... Estaba como dando una calificación al juego. Y... Y no pudo salir ni pasar del tutorial a... Dicen. No sé, la verdad. Me recuerdo que fue un... Fue un gran... Una gran... Una gran noticia esa. Le estaban haciendo todos burla. ¿Qué es? Oh, ese es el fuerte... El tiro fuerte. Recoge monedas para comprar objetos en la tienda. Ok. Bien. Vámonos. Vámonos. Bonoís. 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 Nos fuimos. Ok. Y parece que este juego fue hecho por dos hermanos. Dos personas hicieron este juegazo tan increíble. Y original. Qué idea tan increíble. Hola muchachos. Parece que os habéis metido en un buen lío, ¿eh? Bueno. Yo antes era igual. Siempre me estaba metiendo en problemas. Corriendo, saltando, disparando. Pero ahora prefiero dedicarme a dar paseitos y ir al cine. Pero bueno. Dejad que os eche una mano. Tomad esto. ¿Qué? 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 Emporio de corteza. Es el que le podemos comprar a este cuate. Ok. Rastreador. Oh, este es como un... Como... Bueno. Lo dice el nombre. Un tiro rastreador. Rastra... Rastreador. Corazón. Punto de salud extra. Añade un punto de salud. Oh, este no está nada mal. Este me gusta. Me va a ayudar mucho. Expansión. Bien. Bomba de humo. Rodeo. Gran cobertura y daño. Oh. Medio punta hacia atrás. Este me... Ah. Sí. Tres me alcanza. Ok. Parada azucarada. Automáticamente. El primer movimiento de parada es automático. Tan solo tienes que saltar. Ah, ok. Sí, pero ya no me alcanza nada. Siento como que estoy muy cerca de la tele. Vamos a ver. Hay que equipar las nuevas adquisiciones para poder usarlas. Echad un vistazo a vuestra carta de equipo. Mequetrefes. Cabrón. Si me todo nos insulta. Ok, vamos a equiparla. ¿Cómo? ¿Dónde la equipos? Ah, ok. Sí, ya. Añade un punto de salud extra, pero debilita un poco la potencia del ataque. Ah, claro. No hay algo así. Nada es gratis, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va con esta. Ok. Vamos a ir a la primera. A ver, me voy a acomodar bien. Asegurarme que el micrófono está funcionando porque se me desconecta de la nada. Ok. Ok, vamos a hacer la primera. Se llama... Foresta Funesta. Foresta Funesta. Corre y dispara. Ok. Corre y dispara. Corre y dispara. A ver. ¿Qué sabe? Está el arte de este juego. Me fascina el diseño de todo. Lo que está difícil es apuntar con un... Con un dedo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ey, ¿estas serán las que pose Perry? No, ¿verdad? Es morada, no es rosada. Comenzamos mal. Comenzamos mal. Oh, este sí se puede hacer Perry, ¿verdad? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, cabrón! ¿Este también se puede hacer Perry? O quizá. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se pone loco! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, hay una mariposa rosadita! ¡Pronto si las mariposas también tendrán que ver! También se podrán hacer Perry los mariposas. ¡Ah, cabrón! ¡Esa siendo la vida! ¡Esa no estuvo buena! ¡Oh! ¡Venga! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Tiempo! Agarramos las monedas, las paradas, 3 de 3, monedas, 5 de 5, habilidad. ¡Órale! ¡Una A menos! ¡Nada mal! ¡Nuevo récord! ¡No tenemos el puente! ¡Vamos a la siguiente! ¿Y quién no se puede por acá? ¡Ja, ja! ¡No necesitamos el puente! ¡Podemos darle por acá! Aunque por el puente, vamos a ver qué hay. Vamos a ver aquí abajo también qué hay. ¡Uh! ¡Pánico Botánico! ¡Lavanda Raíz! ¡Oh, este es un... ¡Oh, Boss Rush! ¿Cómo se dice? Como de puro jefe. ¡Eso! ¡Vamos bien, vamos bien! Me recuerda un poco... Yo creo que hice esta. ¡Ay, hijo de tu madre! Tendría que haberle hecho a Perry. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Solo con tocarlo le hago daño? ¡Ah! Las lagrimas están bien difíciles de hacer las Perry. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a hacer eso. Sí, hombre, recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que definitivamente... Esta la pasé cuando lo probé el juego. Creo. ¡Ah, cabrón! ¡Con calma, calma eso! ¡¿Yo?! ¡Hey! ¡Oh, hombre! Ya casi lo pasamos. ¡Wow! No sé por qué pensé que tenía más vidas. ¿Me tocaron qué? ¿Dos veces o tres veces? Voy a empezar a utilizar más mis tiros de Klaus. Ok, ahora ya me recuerdo qué hacer en este. ¡Ah, come on, Jerry! ¿HP3? Tengo que poner atención a todo eso. A ver qué significará todo eso. No sé si te has visto. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! 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 Ahí quedó. Ok, aquí una vez, entrando Alas, verga, ya valí Ya valí Oh man, se la sentí venir Lo logré A la segunda Uy, ya me estaba poniendo nervioso Esto va a ser una C Ah, lo mismo, o nada menos Nada mal Dice, soul contract, contrato del alma, dice, la banda raíz La oficina del diablo O sea, tienes el contrato del alma de la banda raíz Ah, esta será en agua Yums Lo que daría por poder regresar, ingresar el dinero en el banco El problema es que me da a mí que el diablo los tiene todos bajo su control Aunque no podrán echarle el guante a mi oro si lo voy dejando por ahí tirado Y si alguien se encuentra un par de moneditas Pues mejor para él Ese es mi lema Yums Ok Calamidad conjunta, ok Vamos a hacer esta